Dos capturas muy importantes de dos delincuentes procedentes, uno de Barranquilla y otro de Bucaramanga, quienes con carnet falsos se hacían pasar por funcionarios de la Policía Nacional, de la especialidad de la Sijín. Ellos abordaban a sus víctimas en el centro de la ciudad, les decían que eran de la Sijín, mostraban un carnet falso, requisaban las personas y les sacaban el dinero que las víctimas tenían en sus bolsillos. Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías y se les dio medida de aseguramiento en centro carcelario.